Núgandala A te achar, te achar, o te achar E sem tipo, sem boca Tome, te achar, o céu Cadora, te achar, o céu O chile, eu te achar, o céu Cadora, o céu, o céu T53, o céu, o céu Mas você não fala Como você não fala La Numa Shurugi Ba Shura Shidonga Da Palana Nundanina Mis labios se enmudecieron ya, al intentar decirte adiós ¿Qué será de mi alma si al fin voy a vivir lejos de ti? Ven a mi lado ingrato, ven vida de mi mismo ser Quiero verme en tus ojos y embriagarme en el aliento que tu boca aspira Con la dulzura y nada de tu amante alma Que el destino indestructible me abriga con pena al dejarte marchar Ausente de ti voy a vivir muy bien Pero con fe vives en mi triste corazón Tuyo es, eres el ángel que del cielo vino A esta vida de pesares a endulzar la larga juventud Pero si por desgracia mueres como era yo Allá en la otra mansión Me uniré a ti Me uniré a ti A esta vida de pesares a endulzar la larga juventud Gracias.